5 está referido al despacho 007-11 de la Comisión del Presupuesto y Hacienda que surge como consecuencia del mensaje 008-11 del Departamento Ejecutivo Municipal que lleva proyectos de ordenanza por el que se solicita el remanente del Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados según establecido en la Ley 13.189. Se tiene para la lectura un miembro de la Comisión del Presupuesto y Hacienda. Comisión del Presupuesto y Hacienda, San Cabo Centro, 29 de septiembre de 2011. Despacho número 007-11. El presente despacho surge como consecuencia del mensaje número 008-11 del Departamento Ejecutivo Municipal por el cual se lleva el proyecto de ordenanza por el que se solicita el remanente del Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados según lo establecido en la Ley 13.189. Luego de evaluar el mismo, la Comisión resuelve aprobar el proyecto original sin modificaciones. Está dado por la Comisión del Presupuesto y Hacienda y bueno, el despacho está firmado por quien les habla y el licenciado Perayán Fincidoro. Muy bien, señores. ¿Qué consideraciones? Señora Presidenta, estamos tratando en este caso, como lo manifiesta el despacho, el mensaje 008 del Departamento Ejecutivo Municipal. La Ley 13.189 refiere específicamente a la Ley 13.189, que está relacionada con la Ley 12.385. Sus modificaciones que ha tenido a través del tiempo la Ley de Obras Menores y el Decreto Reglamentario, que ha sido los tres. Con esta ley, la originaria, la Ley 12.385, se crea el Fondo para la Construcción de Obras Menores para el interior del municipio, o sea, para los municipios de segunda categoría y para las comunas también. En este caso, luego de sancionada la Ley 13.189, se puede llegar a un consentimiento. Nosotros hemos ya agotado dos proyectos para la adquisición de un rodado y para la adquisición de una planta para los residuos. Y en este caso, el Departamento Ejecutivo Municipal, de acuerdo a la Ley 13.189, está específicamente solicitando al Gobierno de la provincia, que establece la ley, lo reitero, un remanente, como dicen en la nota, que se corresponde a la suma de 180.787,62. Este remanente se destina, tal como lo ofrece la ley, a gastos corrientes y está estresamente autorizado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, nosotros ponemos a consideración esto y ya nuestra aprobación a este mensaje. Señora Presidente, como miembro de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, no he firmado el despacho porque no comparto nuestro bloque, no comparte en absoluto la postura, por lo tanto no va a acompañar este proyecto. La fundamentación es simple. Obviamente que hay una ley que permite la utilización de hasta la mitad del fondo de la ley, que se conoce comúnmente como fondo de obras menores para gastos corrientes, es decir, es perfectamente legal lo que estamos votando, eso está fuera de toda discusión, pero no creemos que sea lo conveniente, desde un punto de vista económico y presupuestario, para nuestro municipio. La ley, que ya es la segunda vez que se autoriza por la legislatura a los municipios y comunas que reciben el fondo de obras menores o utilizarlo para gastos corrientes, se fundamenta en que hay municipios y comunas que tienen necesidades financieras, que no las pueden cubrir con sus recursos propios o con los demás recursos que reciben de otros estamentos provinciales y nacionales y por lo tanto esta ley es una herramienta financiera para pagar sueldos, comprar combustibles, etc. Gastos corrientes con este fondo de obras menores. Que el espíritu de la ley de obras menores es la capitalización, la inversión, la adquisición de rodados, la adquisición de equipamientos, la construcción de obras y solo en definitiva, por excepción y cuando fuera necesario, utilizarlo para gastos corrientes. Nosotros ya hemos, cuando hemos votado los últimos proyectos relacionados con el fondo de obras menores, como fue la adquisición del camión y de la planta, dejamos en claro que nosotros siempre vamos a acompañar la utilización de este fondo de obras menores para inversión, pero no para gastos corrientes. Porque creemos que en un municipio que es superhabitario, que tiene plazos fijos, con dinero guardado, que ha cuadruplicado prácticamente su presupuesto de 2007 a 2011, pasando de 7 millones a 25 millones y que tiene planteado en un proyecto de presupuesto pasar de 25 millones a 37 millones el año que viene, 12 millones de pesos de aumento del presupuesto, más de un 40%, no puede, o no debe, mejor dicho, utilizar un fondo que bien podría usar para inversiones, para gastos corrientes. ¿Por qué tiene los recursos necesarios para pagar esos gastos corrientes sin recurrir a este fondo? Reiterando, que tiene las facultades legales, es legal hacerlo, estamos dentro del marco legal, pero no creemos que esté en el espíritu de la ley que se tenga que utilizar. Y así si tiene el espíritu, no creemos que sea lo correcto en el caso de un municipio como nuestro, que es superhabitario. Recordemos que el fondo de obras menores lo reciben todos los municipios y comunas de la provincia, excepto Santa Fe y Rosales, que son municipios de primera. Y reitero, nosotros vamos a apoyar y hemos apoyado todos los proyectos, nuestro partido apoyó todos los proyectos de utilización de fondos de obras menores cuando fueron para inversión. Vale, como ejemplo, la pavimentación del camino al cementerio, la adquisición de la barredora nueva, la adquisición ahora de la planta de separación de residuos, de un camión nuevo, pero no creemos y no vamos a apoyar, porque no creemos que sea lo conveniente, la utilización de este fondo, más allá de la ley lo permita, para gastos corrientes. Máxime en un municipio que, reitero, tiene fuerte superávit fiscal y en la que además el coeficiente de inversión ha caído fuertemente y ha pasado de ser de más de un 35% a ser de menos de un 20%. Entonces, en vez de usar dinero que se puede usar para inversiones en gastos corrientes, al contrario, hay que reforzar la inversión para mantener la capitalización del municipio y no destinar 180.000 pesos que se podrían destinar a inversiones en el municipio a gastos corrientes, como son sueldos, como son combustibles, que hay partidas perfectamente para poder utilizar. Gracias. 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 Gracias.